Mi nombre es Maricarmen Villarán, soy la directora del área de alimentación saludable de Tecnalia. En el área de alimentación trabajamos en la obtención de ingredientes alimentarios naturales y funcionales a partir de distintos subproductos, a partir de distintas matrices, como pueden ser brócoli, otros subproductos, que luego protegemos para garantizar su biodisponibilidad y su funcionalidad y luego llevamos a cabo el desarrollo de alimentos. Así, por ejemplo, trabajamos en la obtención de alimentos con distintas texturas, por ejemplo, para gente mayor y con un valor nutricional equilibrado. Trabajamos en el desarrollo de recubrimientos comestibles para alargar la vida útil de los alimentos de forma natural y nuestros resultados son transferidos a la industria. Así, por ejemplo, un ejemplo de nuestra política de transferencia es la creación de la empresa Ingredalia. Ingredalia surge a raíz del patentado de un producto creado por Tecnalia basado en glucosinolatos, que son unos compuestos obtenidos a partir de subproductos de crucíferas y que tienen un efecto inmunostimulante.